Estamos con otro video mas Ahora estan componiendo lo que es la carne Estamos preparandola Para que agarre el sabor Dígame que es lo que le echo para Si alguien quiere copiar la receta Exacto, si Yo la sazono Le pongo un poquito de vinagre Un poquito de limon Sal Pimienta Luego le echamos un poquito de consomero De res Saboril Sal de ajo Asi machacados para que agarre el sabor Ya mañana Ya solo le ponemos agua Y la ponemos a cocer Osea que se va a hacer cocido Cocido porque se va a hacer pecar Tenemos que preparar el estofado Porque esta es costilla de res En estofado Entonces mañana Ya se prepara El estofado Ya que ya esta cocida Le vamos a poner papas Sacionado Vean porque Las papas son muy ricas en el recado Si es cierto son bien sabrosas Asi peladitas Peladitas Para que salgan de todo el recado Y Ya mañana pues Le ponemos Porque esta comida lleva Coca-Cola Coca-Cola Asi Y licor Ah no hombre Vamos a caer todos El licor es poco Porque si Eso es lo que le da sabor Al estofado Donde es la Coca-Cola Y el licor Pero que De ese Venado especial o De ese Bueno yo quiero de ese De Indita Se le dicen de Indita De La Quetzalteca Quetzalteca Soños de gusto Y el resto Y el resto se lo toma usted El resto me lo tomo yo Así deje que compre La botella mas grande Que encuentre Ya no nos va a terminar De hacer la comida Bueno así como lo ven Ahí estamos A ella Para que Aprendan a hacer un estofado Es una comida muy rica Tradicional también Ah si En estas carnes Pues queda muy muy sabroso Ya lo ha preparado usted varias veces Ya Ya lo he hecho Como por ejemplo Sabe que animalito se hace Pero bien rico en estofado El pato Ah si Es bueno El pato en estofado Parece que es un plato Muy muy rico Vaya Ves pues Nosotros no Nunca lo hemos hecho así Más bien que en caldo Lo hizo la mujer una vez Viera que es sabroso Dígeselo a el De veras Le di un pato de pato Dice Guisado Guisado Yo pensé que en caldo No en caldo No en caldo A ver que sabor tiene En caldo No en caldo Es muy helado En caldo Ah si hace mal va Si En cambio en estofado Es el animalito que queda más rico En lo que es el estofado Porque por eso mucha gente dice pato en estofado Y se va Ah bueno Así es de que ahí estamos Así es bueno Por terminar de preparar la carne Por terminar de preparar la carne Si Y Vamos a ponerle unas bolsas ahí Para meterla al hielo Para que mañana pues Se que tiene que quedar una noche así Preparada para que la carne agarre el sabor Ok Está bien Si Ya ves puede usted si sabe Nosotros Y vean que sabrosa Va a salir bien Agarra un sabor muy muy rico Y el guaro cuando se lo echa? Mañana? Mañana Mañana Claro Pero si usted quiere irme a comprar ya la botella Ya La hace Así Así fría Quiero si lo ponemos en la revi también Imagínese A ver que sabor sale Bueno entonces Ya hacemos el recado Aquí estamos ya El recado lo hace así a mano o así O a licuado Por ejemplo El recado de esta comida Va frito 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 Lo freímos Lo que es tomate, cebolla, chiles, pimientos, chiles, pasta, guaje Todo esto va frito Ahora la vez pues Luego que ya sentimos que está bastante frito O que ya está cocido Ahí le agregamos la coca cola Y luego le agregamos la mitad del licor que tengamos Para licuarlo Y ahí se le apague Ahí se le echa el resto del licor Bueno entonces Es diferente Es diferente A un pepeán Ajá O a un guisado Si no, no es lo mismo El guisado pues lo hacemos picado todo, verdad Así es Y luego pues crudo y se lo apagamos al A la carne O a la comida que vamos a hacer guisado Así es Bueno Siente que ahí estamos Para que así Bueno Para aquellos que quieren esta receta Pues la verdad aquí doña Elvia ya se los explicó Así es Entonces pueden copiarlo Para que ustedes tengan una duda o algo Pues ahí estamos Para Usted siempre sale a hacer comidas Yo siempre Fíjese que siempre Y que tal hay alguien que lo contrate por ahí Ahí voy Miren Bueno ahí está Pues Me gusta hacer comidas chapinas ¿Verdad? Por eso Estamos en Sabores Chapin Así mérito Porque ahí estoy Ahí puede cualquier duda Por ahí estamos En Sabores Chapin Para que ustedes Sagan de las dudas De las comidas Y les podamos dar Las recetas Así es Ahí está Fatima Bueno Así es pues amigos Aquellos que van a ver este video La neta es que ella Es muy buena para preparar la comida Y bueno Ella ya ha hecho varias comidas Tal vez no solo esta comida No sé que más comida ha hecho Pero como les digo la verdad Si alguien desea Pues ahí está la receta Y pues Si quieren que Ella les prepare un almuerzo Pues entonces Ya podrán Contactarse con ella Por algún número Alguien ya muchos la conocen Entonces Ahí está ella Está disponible para Trabajar en cocina Ya un poquito me conocen Ya un poquito me conocen Es cierto Ya se está haciendo famosa Ustedes En comidas Chapinas Y las chapincitas Que están solo viendo Porque la verdad Porque quieren aprender Así es Así mero Ellas quieren aprender Se apriende Se apriende Así es Va a pesar mucho Vamos allá Bueno ahí estamos Entonces Vamos a Ahorita lo que quieres Es meterlo a la frente A la frente Para que la mañana Pues esté De buen Sabor Si porque ya va a estar bien Como Conlimentada Eso Ya no es Así es Así es Y así no se hace El El churrasco Pues a veces Lo que es casi La mayor parte del santo Se le pone también Para el churrasco ¿Verdad? Se le puede ponerlo Para ahí Es carne diferente ¿Verdad? Ah ya no es la misma carne Pues a pesar De la costilla Es muy rica Asada Lo que quiere es De que a veces La costilla Sale un poco durita Pero preparándola Un día antes Poniéndole suavizador Entonces O a veces Yo lo que hago Es ponerle un poquito De cubito de piña Ajá Entonces ese es Como un suavizante Y ya sale la carne Bien suavecita La costilla Y la podemos hacer Asada Es muy rica La botella De res asada Si puede decir Ahí está Yo creo que ya también Ya está mucho Y se va Si Ya 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 Este preparativo Se está haciendo Por Lo que es Los 15 años Pero es Está preparada La carne Para mañana Aguanta Aguanta O lo voy a llevar yo Pesa un poquito Ahí está Medales Solo ganaderas Ya prendieron También las tetas Ya prendieron Si No Para todas Ya más después Ellas van a hacer Las chefs No 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 A mi por eso Me gusta Y mucho De ese señor Él sabe que a mi me gusta Que me No 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 Sí, yo sí he comprado, he comprado para asar, he comprado así bastante, en las actividades grandes. Ahí está, solo echarlos a la serie o a algún encerro, para que no se les vaya a durar, ¿verdad? Sí, porque si se queda así todo el día, va a agarrar mal olor también. Exacto, en cambio ahí se va a quedar. Queda, pero, bien. Bueno, ya terminaron, así es. Ya está todo preparado. Sí, ya está. Bueno, ya. ¿Quién se quemó? O sea, ese. Oh, ¿se quemó usted? Sí. Quiero ver, doña Eber, ¿quién se quemó? Ah, tampoco vos. Quiero ver, dices. Sí, fíjese que, puro estojano me quemé, pero por estar cocinando. Yo me estoy fijando y la verdad es, quiero ver, doña Ebería. Sí, pues todo bien, a ver. ¿Te ayudo? Sí, pues no, con un descuido uno se quema. Ah, no, miren que a veces donde menos se se vea. Ajá, ahí está el. Llega. Sí, como dicen, con el ambo, el ambo es valiente y todo eso, hay que tener un gran cuidado. Sí, porque con un poquito se quema aún. Bueno, voy cerrando este video aquí y hasta la próxima con nuestra piel. Adiós. Hasta la próxima.